Uno de los espacios que más disfrutamos en Contacto Estrecho tiene que ver con nuestra mesa de diálogo. Cada tanto nos sentamos a debatir algún tema, escuchando dos posiciones distintas sobre una misma situación. Hoy queremos conocer la mirada sobre el Estado, sobre las políticas públicas, desde dos justamente posiciones ideológicas diferentes. Vamos a estar charlando con Carolina Boicochea, que es candidata del Frente de Izquierda, precandidata a diputada nacional en este paso que se viene el 12 de septiembre. Y desde la Unión del Centro Democrático, desde la UCD en La Rioja, vamos a estar charlando con Cristian Corzo. A los dos les doy la bienvenida, gracias por estar. Hola, buenas tardes. Matías, un gusto estar con Contacto Estrecho en esta mesa, en esta mesa que ponen ustedes en debate. Gracias. Cristian, le doy la bienvenida, gracias por estar. Bueno, gracias Matías, agradecerte por darme esta posibilidad. Un fuerte abrazo para vos y toda tu audiencia. Y, bueno, saludable a Carolina. Un placer escucharla, ¿sí? Muchas gracias. Arranco Carolina preguntándote, que es la misma pregunta que le voy a trasladar a Cristian después. El rol del Estado en la economía provincial, en la mirada que tiene la izquierda en La Rioja, ¿cuál es? ¿Para qué tiene que estar el Estado? Mira, creemos que el Estado a nivel provincial, pero también en la órbita nacional, tiene que ser un Estado que está presente, sobre todo para resolver las cuestiones sensibles de la clase trabajadora, de la sociedad, de las mujeres, de la juventud, de los jubilados. Y que no tiene que ser un Estado que lo que hace es garantizar la precarización estructural a lo largo del tiempo, sino que tiene que ser un Estado que tiene que estar presente en la generación de empleo genuino, de salarios dignos, de sostener la infraestructura y mejorar la infraestructura en los espacios donde la sociedad hoy necesita una inversión más fuerte, como es salud, como es educación. Creemos que el Estado tiene que ser generador de obra pública, porque de esa manera el Estado al generar obra pública también genera una dinamización de la economía interna, regional sobre todo, pero que también dinamiza a través del consumo interno, de la generación de trabajo, entre otras cosas. Ese es el Estado al que nosotros apuntamos. Un Estado que no busca endeudarse al servicio de los sectores privados, sino un Estado que invierte su coparticipación y sus ingresos fiscales en la población. Cristian, aprovecho para trasladarle la misma pregunta. Desde la UCD en La Rioja, ¿el Estado qué tiene que hacer o qué no tiene que hacer o dónde tiene que estar y dónde no? Bueno, podemos mirarlo de esta forma, de una o de otra manera. Uno donde el Estado se entromete en la economía con impuestos y regulaciones que entorpecen el desarrollo de la economía provincial. Sabemos nosotros que el Estado se introduce en todo lo que es privado en la provincia, pero bueno, creando más desocupación y disminuyendo la posibilidad de creación y expansión de pymes. Que son la fuente principal de trabajo y producción. Desde otra óptica, el Estado debe asumir su responsabilidad administrativa, creando legislación que permita la inversión de capital privado. Literalmente, que le quita el pie del cuello al que quiera invertir. Porque si nosotros, acá el Estado siempre ha tratado de inmiscuirse en todo lo que es privado y llevarlo al ámbito personal de ellos y introducirse en todos los sectores de las empresas privadas de la provincia y no dejan desarrollar para que la gente pueda tener sus verdaderos recursos, generar sus propias fuentes laborales y no depender siempre del Estado provincial. Creo ahí, Carolina, que hay un punto para analizar que no es el mismo. La mirada que tenés vos, planteás un poco más regulaciones y me da la inflexión que Cristian recién planteaba menos regulaciones, que el Estado no esté regulando. ¿Cuál es la posición entonces que tiene la izquierda ante eso? No, justamente lo que propone el sector de la UCD es claramente el proyecto de Milet, que es un proyecto que ha caducado y que ha fracasado a lo largo de la historia. Es el proyecto que aplicó Menem de privatización de los sectores públicos, de jerarquizar al sector privado, y es lo que hoy está generando prácticamente el 1.2 millones de desocupación en el país. ¿Por qué? Porque tanto el gobierno de Macri como el gobierno de Alberto Fernández privilegiaron justamente a los sectores privados. Y nosotros lo que estamos planteando es que hay que dejar de sostener a los sectores privados para empezar a sostener a quienes hoy le dan función a las economías regionales, que son los consumidores. Y los consumidores somos los trabajadores. Y hoy los trabajadores no tenemos un salario acorde a la canasta básica familiar que nos permita echar a rodar el consumo y generar así una economía que genere superávit, digamos. Entonces, acá con las leyes que ha generado el gobierno nacional, pero aparte con las leyes que se han votado en el mismo Congreso, se ha beneficiado a los sectores privados en exención de impuestos, en subsidios, en subsidios de energía, en subsidios de impuestos. Se les ha otorgado durante la pandemia una importante cantidad de subsidios, pero a quienes no se le ha generado ni se le ha garantizado salario, no se le ha generado subsidios en cuanto a impuestos, a luz, a internet, a gas, es a la clase trabajadora. El proyecto que plantea hoy la UCD es la profundización del proyecto de lo que fue Macri y la profundización del proyecto que fue el neoliberalismo de los 90. Ese proyecto nosotros no estamos a favor. Al contrario, creemos que hay que ir hacia fuertes impuestos a las empresas que de esa manera pueda generarse de ahí la plata para poder dar presupuesto a salud, a educación, a salario, a trabajo, a vivienda. Carolina, aprovecho esto que decía Carolina. Cristian, se lo consulto a usted, en la mirada que tiene Carolina, es ese modelo que usted plantea el que provoca el problema. Usted evidentemente no lo comparte. Perdón la pregunta, me repetí, disculpame. Sí, Carolina hace una descripción donde dice que no han sido los sectores privados atosigados por el Estado, sino que han sido beneficiados. Su mirada evidentemente es opuesta a eso. Por supuesto, porque en los últimos 100 años el comunismo en el mundo no ha resultado, ha traído destrucción. Lo podemos ver en Cuba, en Venezuela. Nosotros mismos, la mayoría de los ciudadanos argentinos, estamos dialogando diario a diario todos que nosotros somos Argenzuela y la pobreza cada vez nos invade más. Yo creo que el Estado se tiene que retirar de las empresas privadas y dejar que haya libre mercado para poder generar fuentes laborales genuinas, que es lo que necesita el pueblo. El pueblo necesita trabajar. El Estado no puede ser el administrador de todos los seres argentinos para tratar de que generen ellos la obligación a nosotros, a los ciudadanos argentinos, a obligarnos a depender de ellos, salir de esa esclavitud. La esclavitud terminó hace muchísimos años y nosotros parece que estamos esclavos de nuestra propia necesidad por no poder generar nuestros propios recursos. Estamos obligados a lo que ellos, ellos es como si mandarían como patrón de estancia y no es así. Yo creo que nosotros tenemos que ser independientes, como lo dice la Constitución, y hay que trabajar para eso, para volver a recuperar la libertad de todos los argentinos y los riojanos especialmente. Cristian, aprovecho para arrancar con el nuevo tópico por usted. En La Rioja está el modelo de las empresas estatales, está en la SAPEM. ¿Cuál es la posición que ustedes tienen? Bueno, con respecto a lo que, como te decía yo, bueno, la principal sería analizar la función que cumple cada empresa y evaluar prioridades. Por supuesto, aquellas empresas que generan pérdidas, como todos, hoy la SAPEM, en nuestra provincia todo genera pérdidas, y que no le den ningún beneficio de calidad al ciudadano. ¿Sí? Claro, ejemplo, la luz, el agua, y así te podría enumerar distintas empresas que dependen del Estado y que solo se benefician el arco político y no el ciudadano en sí. Deben ser cerradas o privatizadas, pero la privatización tiene que ser abierta. No esa privatización a amigos, a conocidos, a empresarios prendarios que tenemos nosotros. Entonces, abriendo el juego para que no se genere un monopolio, como siempre ha pasado en esta provincia y en el país. A mayor competencia, menores precios y un mejor servicio. Eso es lo que necesitamos los riojanos. Carolina, si la izquierda tuviera la oportunidad de definir, desde su mirada, qué hacer con las empresas estatales. ¿Cuál es la posición? Mirá, hay la SAPEM y algunas de ellas hoy transformadas en sociedades anónimas unipersonales. Lo único que han garantizado a lo largo de estos años, desde que se crearon, fueron fuentes de corrupción. Lo ha demostrado Arauco SAPEM, donde hoy ha generado una deuda de más de 600 millones de dólares y donde nuestra coparticipación está hipotecada. Ahora, el gobierno hoy hace propaganda de Internet para Todos y del Banco Rioja como parte de esas empresas del Estado que generan superávit. Sin embargo, la SAPEM a lo largo de estos años no han generado más que 2.000 puestos de trabajo y creo que es porque las han utilizado como en su comienzo. Se planteaban que era donde el Estado hacía una inversión, el inversor bobo, y que después los privados se llevaban las ganancias. Nosotros creemos que todas las SAPEM o SAPEM deben pasar a manos del Estado y que la garantía para terminar con la corrupción y poder ingresar a las arcas del Estado en superávit que algunas generan, tiene que estar controlada por sus trabajadores y por los usuarios, en el caso de las SAPEM, que generan un servicio. El problema cuál es, que nunca se han blanqueado, digamos, en la existencia de las SAPEM, cuál ha sido la inversión del Estado y cuáles han sido las ganancias que se han obtenido. Entonces han terminado siendo lugares donde se han acomodado a los hijos de los del poder y donde se ha generado un agujero negro donde se ha ido la plata. Bueno, no, nosotros creemos que tiene que estar en manos del Estado 100% controlada por los usuarios y controlada por los trabajadores. En el año cuando se crean las SAPEM, la ley que las crea genera un organismo de contralor que en su momento el difunto diputado Basso era parte de ese organismo de contralor. Incluso Juan Luna Corso, hoy parte del gobierno de Quintela, es parte de ese organismo de contralor. Todavía estamos esperando, digamos, las noticias o estamos esperando la información que debería ser pública de cuántos invirtió, cuántos puestos de trabajo generaron y cuáles son las ganancias que generan esas SAPEM. En manos escondidas del gobierno, de funcionarios, de cómo está siendo ahora, no es ninguna garantía y sigue siendo un saco sin fondo donde se va la plata y no se controla. Tienen que estar 100% en manos del Estado y controladas. Cristian Corso, cariño de Cochea, a los dos, muchísimas gracias por estar con nosotros en Contacto Estrecho y seguramente estaremos hablando nuevamente cuando la campaña electoral avance. Gracias a los dos por el diálogo y por el debate. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Un abrazo grande. Un abrazo. Ahí estaba nuestra mesa de diálogo en Contacto Estrecho. Estaba por decir el nombre del programa de radio. Casi, faltó un poquitito. Lo que les queremos contar es justamente esto. Diferentes miradas sobre un mismo tema. En este caso, el Estado en la mirada de la izquierda, de la derecha, en la provincia de la Refa. ¡Gracias!